Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco y hoy vamos a aclarar una palabra. La palabra es peróxidos. ¿Qué significa esta palabra tanto en aceites esenciales como en aceites vegetales? Pues bien, peróxidos significa un compuesto que tiene, un compuesto que está oxidado y por lo tanto tiene oxígenos que no deberían estar, oxígenos reactivos que no deberían estar en un compuesto. ¿Vale? Por ejemplo, imaginamos un aceite esencial como por ejemplo la lavanda. El inalol. El inalol es uno de los compuestos principales de la lavanda y cuando le penetra oxígeno lo oxida y lo convierte en un peróxido. Este peróxido generalmente, no siempre, porque hay peróxidos que no son irritantes para la piel, pero otros sí que son irritantes para la piel. Es por lo cual cuando tú utilizas aceites esenciales que están oxidados, es decir, que tienen peróxidos, vas a ver que es normal que irriten la piel y causen ese tipo de dermatitis de contacto. ¿Vale? Esos son los aceites esenciales. Pues en los aceites vegetales pasa lo mismo. Cuando tenemos un análisis de un aceite vegetal, vemos el índice de peróxidos. Eso quiere decir el grado en el cual ya está oxidado o ya hay demasiado oxígeno reactivo en el aceite. Mide la cantidad de oxígeno reactivo que hay en el aceite. Entonces, si tiene demasiados peróxidos, pues es un aceite que posiblemente no sea saludable, dependiendo del nivel de peróxidos que tenga. Y también nos puede indicar hasta que cuánto tiempo de ahí a un futuro inmediato se podría consumir con seguridad ese aceite, consumir o usar en la piel sin que no se irritase la piel o sin que fuera dañino. Espero haber aclarado este término porque es muy usado en aromaterapia, en el mundo de los aceites vegetales y esenciales en general. Así que, ya sabéis, si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelasenco.com.